Ese programa no contiene escenas de sexo ni violencia, es apto para toda la familia. La Corporación de Televisión Comunitaria Ciudad de los Pinos, Canal 4 de Zutatausa, presenta Zona Full HD Un programa donde mostramos cubrimiento de eventos, entrevistas y te ayudamos a conocer un poco más de lo que se hace en nuestro municipio. ¡Bienvenidos! Este es el show musical de Zona Full HD. Canal 4 Zona Full HD Todo empezó con una mirada, algo de ti me encantó. No tuviste que hacer nada, tu presencia me cautivó. Quizás es tu cuerpo, serán tus labios o tu forma de caminar. Aún no lo tengo claro, tú eres diferente, diferente a las demás. Quiero confesarte que eres única, quiero confesarte que eres única, como tú no hay otra igual. Ay, como tú no hay otra igual, tú me haces alucinar, tu cuerpo es brutal, me ponía a vibrar. Déjame aprovechar, déjame aprovechar ese momento, para decirte lo que siento. Yo no quiero nada pasajero, quiero un amor sincero. Naufragar en tu boca, tú eres diferente, diferente a las demás. Quiero confesarte que eres única, quiero confesarte que eres única, como tú no hay otra igual. Ella es una estrella, quisiera ser tu hombre y tu humildo, ella es ella. ¿Qué tal amigos? Les habla Ian para Canal 4, hizo una Full HD. Creo que sí, Ian nace en la ciudad de Bogotá, en el año de 1994. Y desde los 11 años empieza a incursionar en la música, principalmente en el género urbano. Bueno, el género urbano es un ritmo encantador, el lembow. Y desde que llego a Colombia, mis amigos empezaron a escuchar este género y yo también empecé a escucharlo. Y aquí parte mi historia desde los 11 años con este género. Claro que sí, hay varios artistas, uno de ellos es colombiano y es G Balvin, entre otros como Nicky Jan, Arcángel, Maluma. Sí, actualmente me encuentro promocionando mi más reciente sencillo, que se llama Única para las mujeres hermosas, especiales, porque cada hombre tiene una mujer única. Y actualmente, como les digo, se encuentra en lanzamiento. Es parte de mi más reciente álbum, el cual se estará lanzando el próximo año, que se llama Que Comience Mi Historia. Claro que sí, para todos les presento mi más reciente sencillo y parte de la canción dice así. Tú eres diferente, diferente a las demás, quiero confesarte que eres única, 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 yeah. Muy sobresaliente entre todas las demás, quiero confesarte que eres única, como tú no hay otra igual. Claro que sí, acá quiero presentarles parte del video, el cual pues también encontrarán en mis redes sociales, como soy IanOficial, ahí en todas las redes sociales en YouTube, lo pueden encontrar como Única. Yo soy el Quindaya Murillo Laya, más conocido en el mundo artístico como Ian, autorizo al Canal 4 para que haga utilización y prestación de mi imagen. Todo empezó con una mirada, algo de ti me encantó, no tuviste que hacer nada, tu presencia me cautivó, quizás es tu cuerpo, serán tus labios, o tu forma de caminar. Aún no lo tengo claro, hoy te voy a confesar, tú eres diferente, diferente a las demás, quiero confesarte que eres única, única, yeah. Muy sobresaliente entre todas las demás, quiero confesarte que eres única, como tú no hay otra igual, como tú no hay otra igual, tú me haces alucinar, tu cuerpo está brutal, me pone a vibrar, déjame aprovechar ese momento, para decirte lo que siento, yo no quiero nada pasajero, quiero un amor sincero, naufragar en tu boca, quitarte la ropa, tú eres diferente, diferente a las demás, quiero confesarte que eres única, única, yeah. Muy sobresaliente entre todas las demás, quiero confesarte que eres única, tan bella, como tú no hay otra igual, tan bella, ella es una estrella, quisiera ser tu hombre y tu mi doncella, es ella. La que quiero para mí, si tú me dejas yo te voy a hacer feliz, tan bella, ella es una estrella, quisiera ser tu hombre y tu mi doncella, Es ella la que quiero para mí Si tú me dejas yo te voy a hacer feliz Todo empezó con una mirada Algo de ti me encantó No tuviste que hacer nada Tu presencia me cautivó Quizás es tu cuerpo, serán tus labios O tu forma de caminar Aún no lo tengo claro Hoy te voy a confesar Tú eres diferente Diferente a las demás Quiero confesarte que eres única Única Que era muy sobresaliente Entre todas las demás Quiero confesarte que eres única Como tú no hay otra igual Desde aquel momento Todo es diferente Me ha dejado de mirarte Realmente eres mío Yo soy Ian, baby El T-Corporation La compañía Y malos Produciendo música A otro día Let's hear it Y tú me haces hoy Como un sueño Estás viendo Zona Full HD El consejo para esta oportunidad Es cuidar los árboles ¿Cierto? Y sembrarlos también La recomendación es sembrar árboles Porque reducen el CO2 que hay en la atmósfera Y producen calentamiento global Y también nos sirven para las sombras Cuando haga mucho sol Estás viendo Zona Full HD ¿Qué tal amigos? De Zona Full HD Nos encontramos nuevamente Hablando de artistas Hablando de música Y con nuestros artistas Invitados aquí En el canal 4 Don Nelson Barragán Un artista de música norteña En Colombia Recién nuestro cordial saludo Bueno Muchas gracias Para todos ustedes Muchas gracias Por esta gran invitación Y muchas gracias A todos los televidentes De este gran canal Como es el canal 4 Y aquí están Mis nuevos videos Aquí con ustedes Muchas gracias Por la colaboración aquí Listo pero antes de ver Todos estos videos Porque venimos a hablar de música Venimos a poner sus videos Pero antes de iniciar Queremos que usted nos dé Esa autorización previa Para que nuestro canal Puede emitir sus videos Bueno Para todos ustedes Aquí mismo Les dejo la autorización Para que roten Todos mis videos Aquí en este gran canal Como es el canal 4 Listo Queremos que nos haga Una breve explicación Sobre la vida De Nelson Barragán Bueno Una pequeña biografía Yo nací el 5 de enero De 1970 En el municipio De Santa Isabel En el departamento Del Tolima Y me radiqué en Bogotá Y ahí en Bogotá Es donde realizo Toda la mayoría De mis contactos Mis presentaciones Pero también aquí En el departamento De Boyacá Cundinamarca Santander Todos estos departamentos Para mí son sagrados Porque la música Que hago Es con el corazón Para que llegue Al corazón De cada uno De los televidentes Correcto ¿Desde hace cuánto En la música Y por qué se dedicó A esta bella profesión? Bueno Llevo 6 años De carrera artística Como profesional Como aficionado Llevo como unos 30 años Pero De haber empezado A grabar mis propias canciones Hace 6 años Y tengo 14 canciones grabadas Ya con el corazón Exactamente Usted pronto se ha preguntado Si no hubiera cantado ¿Qué otra sería su pasión? Bueno Si no hubiera cantado Yo creo que estaría Manejando avión Bueno Son tantas cosas Que yo he hecho En la vida Que todo lo que he querido Hacer lo he logrado Poco a poco Lo voy logrando hacer Entonces Esta fue una más De mis aventuras Y de mis sueños Que tenía Era cantar Y ahí lo he ido logrando ¿Se vale la pena soñar? Claro Uno todo lo que se proponga Hacer lo logra Listo Nos trae dos canciones A consideración De nuestros televidentes Nos dirá usted ¿Cuál video Quiere que veamos primero? Bueno Está el video De Madre Mía Y el video De Amarga Experiencia Que son los dos Más recientes Que tengo Hagamos un homenaje A las madres Veamos primero Este video ¿Qué se trata De esta canción? Bueno Esta canción Se trata De un homenaje A las madres Y una reflexión De uno Como hijo Hacia ella A no dejarlas solas A quererlas Y a estar al lado De ellas Aquí está este video Para ustedes Madres A mi madrecita Madre Mía A ti yo vengo A cantarte Y a pedirte Me perdones Por lo mucho Que lloraste Espero que no sea tarde Y tú puedas Perdonarme El cariño De una madre Es el amor Más sincero Que no se cambia Por nada Mucho menos Por dinero Muchos hijos Lo desprecian Por un amor Pasajero Muchos hijos Son ingratos Abandonando A las madres Se las dan De muy valientes Gritando Por todas partes Que prefieren Los placeres Que el cariño De una madre Cuidemos Cuidemos Nuestras madres No las abandonemos Quizás Cuando regresemos Ya sea tarde Yo también Dejé a mi madre Por andar En los placeres Entre el trago Y las cantinas Conocí Muchas mujeres Que me dieron Sus caricias Y otras Me fueron Infieles A los que son Hijos buenos Les quiero Recomendar Que quieran Mucho A las madres No las vayan A olvidar Este es Un regalo Grande Difícil De reemplazar Muchos Listo Nelson Excelente canción Más de una madre Se siente Identificada Con este gran éxito Felicitarlo Que se viene Para este año 2017 Bueno Este año La verdad Empecé con pie derecho Porque Vengo de eventos En el departamento De Santander Y ya Tenemos Varias cosas Ya pendientes Ya empecé A escribir Mis nuevas Canciones Para este año Porque A los televidentes Hay que darles Algo nuevo Como le va a ver Nos dice que Compositor Además de escribir Sus propias canciones Para que otro artista Ha escrito No Solo Solo escribo Las canciones Para mi Ya si otro artista Quiere Que yo le escriba Una canción Pues con mucho gusto Si le gusta Mi estilo De composición Pues le hacemos Una canción Pues don Nelson Vamos a ver de una vez El próximo video Como se llama esta canción Bueno El video se llama Amarga experiencia De que se trata Este éxito Bueno Este éxito Es de Un lanzamiento Que hice De una canción Y no fueron Mis amigos Ni mis hermanos Ni mis familiares Entonces Fue muy triste Para mi Y de ahí Hice esta gran canción Que se llama Amarga experiencia Hoy yo no tengo A mis padres Ni tampoco A mis hermanos Mis padres Porque murieron Mis hermanos Se alejaron Los que creía Mis amigos Ellos de mí Se olvidaron Perdí a mi padre De niño De joven Perdí a mi madre Quedé solito En el mundo Sin el calor De mis padres Pero ese fue Mi destino Para que hoy Venga a cantarles Aprendí a vivir La vida Y hoy Tengo Gran experiencia No confío En los amigos Mucho menos En belleza De las mujeres De las mujeres Bonitas Tengo una amarga Experiencia Se van por cualquier Dinero O detrás De un sinvergüenza Y que no le pase A usted Compita Quisiera tener Mis padres Aquel amor Verdadero No les importa Si es pobre Mucho menos El dinero En las buenas Y en las malas Sus hijos Están primero La vida La vida Nos da sorpresas Y hay que Seguir adelante Yo tenía Muchos amigos Pero hoy No cuento Con nadie Si algún día Se siente Solo No se preocupe Compadre Aprendí a vivir La vida Y hoy Tengo Gran experiencia No confío En los amigos Mucho menos En belleza De las mujeres Bonitas Tengo Una amarga Experiencia Se van Por cualquier Dinero O detrás De un Sinvergüenza Y esa canción Ese video Que ustedes Acaban de ver Se llama Amarga Experiencia Nelson Barragán Nos acompaña Hoy aquí En el canal Cuadro De Zutatausa Muchas gracias A todos Nuestros televidentes Muchas gracias Nelson Por acompañarnos Y por esta entrevista Bueno Muchas gracias A usted Por esta gran Invitación Muchas gracias A todos Los televidentes De este gran canal Como es el canal Cuatro Y aquí quedan Mis videos A disposición De ustedes Para que Llamen Y los soliciten Para que aquí Mi amigo Me haga el favor De complacerlos A cada uno de ustedes Y bueno En otra oportunidad Nos estaremos viendo Por aquí De pronto Si me invitan A unas fiestas Pues con mucho gusto Aquí estaré Que Dios los bendiga A todos Antes de despedirnos La última cosita Sus redes sociales Y sus contactos Bueno En Facebook Nelson Barragán La Cerna En Instagram Nelson Barragán En Youtube Nelson Barragán Y en el 312 332 5430 Listo Hasta la próxima Chao 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 Y también Las mujeres Hacen parte De la música Para ello Saludamos A Diana Querrero Diana Un saludo Muy especial Bienvenida A nuestro canal Y bienvenida A nuestro municipio Bueno Claro que sí Muchas gracias Buenas tardes A todos los oyentes De Canal 4 A todos los Zuta Tausanos Contenta de estar acá Trayéndoles lo mejor De mi música Y que espero Que les guste Exactamente Queremos conocer De donde es Diana Y pues un poco De su vida Bueno Claro que sí Yo soy del sur Del Cauca Norte de Nariño Eso queda aquí Nomás a 18 kilómetros Cerquitica Bueno pero Una mujer luchadora Y vengo a traerles Música Listo ¿Cuál es la canción Que traemos Para promocionar hoy? Bueno Es una canción Muy buena Para dedicar A todos esos amores Que creen Que se pueden ir Y volver Cuando se les da la gana Uno les dice Ahora no Y ese es el pedazo Más chévere Donde uno siente fresquito Eso cántenos Ese pedazo Más chévere Ahí es cuando uno le dice Porque ahora no No, no, no No voy a llorar por ti Porque ahora no No, no No voy a morir así Se alivia mi cuerpo Porque hay nuevos besos Dulces que me harán feliz Se alivia mi cuerpo Se alivia mi cuerpo Porque hay nuevos besos Dulces que me harán feliz Bien, abrazo Muy bien Diana Queremos que nos recomiende Ese video a nuestros oyentes Pero antes Queremos una previa autorización Claro que sí Bueno Todos los oyentes Todos los suta tausanos Están cordialmente invitados A ver mi video musical Aquí en Canal 4 Para que veas Que el tiempo borró Ese tormento Ya no siento nada Para que veas Que el tiempo Llegó el sufrimiento Que tú me causabas Y así de fácil Dejabas dolor Y despecho Nada te importaba Y así de fácil Te olvido Y comprendo Que todo en la vida Se acaba Y si tan alto Volabas Muy pronto Tus alas Rompen y caerás Allí En el abismo En el que pretendías Dejarme Pero no fue así Aquel abismo En el que pretendías Dejarme Pero no fue así Porque ahora No, no, no No voy a llorar Por ti Porque ahora No, no, no No voy a morir así Se alivia mi cuerpo Porque hay nuevos besos Dulces que me harán feliz Se alivia mi cuerpo Porque hay nuevos besos Dulces que me harán feliz Para que veas Que el tiempo Borró este tormento Ya no siento nada Para que veas Que el tiempo Llegó el sufrimiento Que tú me causabas Y así de fácil Dejabas dolor Y despecho Nada te importaba Y así de fácil Te olvido Y comprendo Que todo en la vida Se acaba Y si tan alto Volabas Muy pronto Tus alas Rompen y caerás Allí En el abismo En el que pretendías Dejarme Pero no fue así Aquel abismo En el que pretendías Dejarme Pero no fue así Porque ahora No, no, no No voy a llorar Por ti Porque ahora No, no, no No voy a morir así No voy a llorar así No voy a llorar así No voy a llorar así En sus casas Ahí mirándonos Me encuentro con Willing 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 Muy buenas tardes Bienvenido al canal 4 De nuestro municipio De Sudataus Muy buenas tardes Para toda La audiencia Que nos está Escuchando Aquí en la emisora Emisora en el canal 4 Es perdón Y la emisora Manantial Estéreo 88.3 Muchas gracias a ustedes Por abrirnos las puertas Y si ahí les Dejo Mis canciones Que pues Mi nombre artístico Es Willier Lo saqué De mi nombre de pila Que es William Hernando Pulido Soler Y les dejo Mi canción Que estoy promocionando Se llama Para Sobrevivir Es una canción Norteña ¿Por qué se decidió Sacar esta canción? Pues Sobrevivir ¿Por qué la sacó? ¿Por qué motivo? O Usted le nació Hacerla No Escuché En Youtube Una vez Por ahí Buscando En el Baúl de los recuerdos Y la encontré Es una canción De los armadillos De la sierra Es como Si fuera música Carranguera Porque yo soy Desde Taquira Boyacá Y entonces Pues me gustó La canción Y la hice Un cover Y la hice De La Paseada Norteña ¿Cuánto hace Que usted está En esta música Popular? ¿Cuánto hace Que usted decidió Bueno Me voy a dedicar A cantar estas canciones A A Por qué se inclinó Por la Música Ranchera? Pues sí Desde que estaba Muy niño Me ha gustado mucho La música Norteña Pues Y ranchera Y pues Hasta ahora Llevo seis meses Que empecé Con la música Pero tres Que estoy Empecé a promocionar La canción Para sobrevivir Si tengo Grabadas seis canciones Entre norteñas Y popular Para sobrevivir Mi pasión Eres tú Quiero volver A la tumba Tendremos que ir Una canción Que dice a mi pueblo Que se llama Ace Taquira Y la que Me salió Me entregaron En tierra del estudio Se llama Luna llena También de los mismos Armendios de la sierra Que se viene Para este 2017 Que arteriales O que eventos Tiene en cada municipio Que va Como los recibe La comunidad Como los recibe Esos Fan suyos Pues bien Gracias a Dios A pesar de que Ahora estoy empezando Pues ha ido bien Pues ahorita Por el momento Voy a empezar A hacer mis videos A las canciones Que me las han pedido Por allá Para una promoción En México Y con el señor Alirio Castillo Creador de los Correos Prohibidos Y ahí en la mano Del señor Norberto Riveros Compositor Del señor Giovanni Ayala Y pues hasta ahora Como estoy empezando Pues sí Ya han salido Por ahí eventos Pequeñitos Pero gracias a Dios Empecé Con pie derecho Bueno Para Canal 4 Estoy me encuentro Con Nijer 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 Disculpe Disculpe a los oyentes De Canal 4 Pero es Hasta ahora estoy Un hombre Que hasta ahora Lo aprende Para Canal 4 Que están ahí En sus casitas Viéndonos Ya regresamos Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Hay amor No te imaginas Cómo duele En mi alma Aceptar que te perdí Más adelante No hay nada Corazón Que me consuele No puedo acostumbrarme a estar sin ti Tu sonrisa era toda mi alegría Tu mirada la razón de mi vivir Sabiendo que sin ti me moriría No entiendo como te dejé partir No he podido olvidarte Y por las noches yo te sueño Y despierto abrazando mi almohada Me resisto a perder el tiempo Aunque sé perfectamente Que te fuiste para siempre de mi vida No me pidas que te olvide No lo vas a conseguir Tu recuerdo es lo único que tengo Para sobrevivir Era todo tan bonito entre nosotros No había nada que empañara nuestro amor No sé por qué razón nos separamos Regresa te lo pido por favor No he podido olvidarte Y por las noches yo te sueño Y despierto abrazando mi almohada Me resisto a perder el tiempo Aunque sé perfectamente Que te fuiste para siempre de mi vida No me pidas que te olvide No lo vas a conseguir Tu recuerdo es lo único que tengo Para sobrevivir Seguimos con Willier 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 ¿Qué perdón? Willier Desde Canal 4 Para todos ustedes Willier ¿En qué redes los encontramos? Sí les recuerdo que es Willier De Willian Hernando Si me pueden encontrar en redes sociales Como Willier O en Youtube Como Willier Perdón En el Face Como Willier Cantante Y Willian Hernando Pulido Que es mi otro Face Y en Instagram Como Willier Cantante Un saludo para Canal 4 ¿Usted autoriza sacar este Su música Su saludo en el Canal 4? Sí, claro Gracias Por abrirme las puertas Y por dar a conocer Y espero Les dejo ahí en consideración Mis canciones Para sobrevivir Y que Dios los bendiga Y gracias Sí, claro Se autorizo Sí, no hay problema Este es El show musical De Zona Full HD Canal 4 Nos alegra presentarles A ustedes Los artistas Conocer un poco La vida de ellos Para ello Tenemos a otro artista Él es Carlos Sinfuentes Don Carlos Un saludo muy especial A todos nuestros televidentes Bueno, muy buenas tardes Y un saludito A todos los televidentes Del Canal 4 Aquí promocionando Esta canción Que se llama Dulce Amor Antes de conocer Antes de conocer esta canción De ver el video Queremos de que usted Nos cuente un poco Sobre su vida Aquí en nuestras cámaras Claro que sí Compita Nacido en Villavicencio Inicié la carrera Ya hace cuatro años Promocionando Venimos hace Un añito Ya De por De por cierto Y Nada ¿Por qué ser cantante Hombre? Hermano Yo creo que eso Se lleva en la sangre ¿Cuál es su género musical? La música popular ¿Por qué popular? Siempre el gusto No sé Desde pequeñito Viene con su canción Dulce Amor ¿Verdad? Claro que sí Dulce Amor ¿De qué se trata Esa canción? Bueno Habla de Obviamente Del amor De lo dulce De que se le mete a uno Por las entrañas Este amor Lo enamorado De esas mujeres Tan hermosas Que De verdad que Ellas son las que Lo inspiran a uno Listo Queremos que nos dé Una previa autorización Antes de emitir este video A nuestro canal comunitario Hombre Claro que sí Para mí Es un halago Y muchas gracias a ustedes Al canal 4 Listo Ahora sí Oficialmente presentemos Aquí en el canal 4 Dulce Amor De Carlos y Fuentes Claro que sí Para ustedes Dulce Amor Hoy aprendí que el amor Es la dulce canción Del alemán Hoy Que sentí que te amo Descubrí lo bonito Que es estar a tu lado Amor Hoy he comprobado Que mi vida No tendría motivo Sin tus besos Mi felicidad Mi felicidad Es tu compañía Mi felicidad Es decirte quiero Tú eres el amor Tú eres el amor Que yo soñaba Tú eres el amor Que yo soñaba Tú eres el remanso De mis sueños Y vivirás eternamente en mí Porque tú eres el amor Porque tú eres el amor Porque tú eres todo en mi vida Dulce amor Tú eres el amor Y tú eres el amor Dulce amor quiero darte, el jardín de la intimidad Porque te has metido en mis entrañas, siento que eres parte de mi cuerpo Me siento morir cuando me abrazas, y rozan mis labios con tu aliento Tú eres el amor que yo soñaba, tú eres el remanso de mis sueños Porque he comprobado que mi vida, no tendría motivo sin tus besos Mi felicidad es tu compañía, mi felicidad es decirte quiero Tú eres el amor que yo soñaba, tú eres el remanso de mis sueños Mi felicidad es tu compañía, mi felicidad es decirte quiero Mi felicidad es tu compañía, mi felicidad es tu compañía, mi felicidad es tu compañía Hoy aprendí que el amor, es la dulce canción del alemán Hoy que sentí que te amo, descubrí lo bonito, es estar a tu lado amor Hoy he comprobado que mi vida, no tendría motivo sin tus besos Mi felicidad es tu compañía, mi felicidad es decirte quiero Vemos el video espectacular, Carlos Claro que si hombre, en las redes sociales me pueden encontrar como Carlos y Fuentes en Instagram, en Facebook Y también en Whatsapp es 310-260-6127 Listo hombre, lo mejor de los éxitos y que Dios le bendiga en su carrera musical Hombre a ustedes, muchas gracias y a los televidentes del Canal 4 Este es el show musical de Zona Full HD Canal 4 Bueno oyentes del Canal 4, me encuentro con un artista Aquí que vino a nuestro municipio de Zutataza, muy buenas tardes Bueno, muy buenas tardes, por esta gran invitación acá del Canal 4 Verdad, complacido, muy contento por esta gran invitación Invito a todos los televidentes para que vean al Andariego del Norte con su éxito que dice Vivo a mi manera Acá en Bogotá ya abriendo muchas puertas, está sonando en varias emisoras Entonces, para que sepan que el Andariego del Norte va a estar ahí en pie Con Vivo a mi manera Escuchen bien, Vivo a mi manera Todos los televidentes del Canal 4 ¿Qué se viene para este 2017? ¿Qué eventos tiene en las diferentes ciudades, en diferentes municipios? Ahora, acá en Bogotá Estamos con esta gira hoy de las emisoras Con Subalternativa, nos hizo gran invitación Y en Medellín sí tengo Un poco de evento Mañana tengo para Amalfi, Antioquia Hay otro en Medellín Yo tengo promotor, antes mi promotor estaba como promoviendo eso de las presentaciones Creo que en el Teatro Calo Vieco Y así sucesivamente nos vamos yendo Traigo un tema que también está ahí en este trabajo Que titula Sin dinero, no hay amigos que yo sé que a muchos les va a gustar En el Canal 4 Entonces ya saben El Andariego del Norte Tengan en cuenta, el Andariego del Norte Entonces, les voy a demostrar Les voy a decir todos mis temas Que tengo una cantidad Tengo unos 90 temas He tenido la oportunidad de grabar con Argemiro Jaramillo Francisco Gómez El hermano de Dario Gómez Wilson Gómez He tenido la oportunidad de grabar para Randa Yo soy compositor Socio de Psycho Asimpro Les agradezco Antemano a ustedes Señores televidentes Que me busquen en las redes sociales Como El Andariego del Norte En Youtube En el Feynman Encontrar como Roldán Efraín Y mi página En el Facebook El Andariego del Norte Para que se suscriban ahí Yo te agradezco mucho Muchas gracias por esta gran invitación Gracias por estar aquí en el Canal 4 Y bienvenido Cuente con la emisora Y cuente con nosotros Canal 4 Y que vuelva Dios les pague a ustedes Por esta gran invitación Señores televidentes Del Canal 4 Dios los bendiga Como son las cosas de la vida Mientras tú y por más me miraban bien Pero ahora que estoy en la mala La gente me ignora No me quieren ver Mis amigos me dieron la espalda Pero soy un hombre de mucho valor Sin embargo esto no me acobarta Quien ríe de último Ríe mejor Este mundo es un laberinto El que tiene plata Compra corrupción Si eres pobre Te miran distinto Porque nunca falta Quien te haga traición Y así es que es Andariego del Norte No hay amigos Eso es fantasía El único amigo Verdadero es Dios Lo demás es pura hipocresía Por eso les digo Amigos no son Nunca es tarde Para levantarme Porque al fin de cuentas También sé perder De ser pobre No voy a quejarme Porque llegará el día En que voy a estar bien Este mundo Es un laberinto El que tiene plata Compra corrupción Si eres pobre Te miran distinto Porque nunca falta Quien te haga traición Este mundo Es un laberinto El que tiene plata Compra corrupción Si eres pobre Te miran distinto Porque nunca falta Quien te haga traición Y siguen los artistas Aquí en Zona Full HD Seguimos entrevistando Seguimos viendo Videos musicales Para esta oportunidad Tenemos a Libaniel Nuestro saludo especial Bienvenido a su tataos hombre Hola que tal Señoras y señores De Canal 4 Si mi nombre es Libaniel Toro Y en este momento Vengo trayéndoles Un poquito de mi música Estropi Especho Con un videito Que es Bachata Rosa de mi jardín Que espero les guste Lo dejo a que todos Lo pueden descargar en Youtube Buscar en Facebook Como Libaniel Toro Ahí para que lo escuchen Con mucho cariño Listo hombre Libaniel Queremos saber De donde es usted Y un poco sobre su vida Muy breve Si yo soy del Oriente Antioqueño Estoy radicado en Bogotá Hace unos 20 años Y vengo en la música Incursionando Hace unos 8 años Como solista También tengo un grupo musical Que se llama Latin Mestra El cual hacemos Todo tipo de música Pero como solista Hace 8 años Vengo trayendo la música Primero merengue Ahora con un tropi Especho Viene Bachata Popular Despecho De todo un poquito Para que lo gocen Listo Libaniel ¿Cuál es la canción Que traemos Para recomendar A nuestros salientes ¿Cuál es ese video? Si señores Si señoras Les dejo Bachata Rosa De mi jardín Que espero les guste Un ritmo muy pegajoso Listo Queremos que nos de la previa autorización Claro que si Con todo cariño Les doy el consentimiento Para que puedan publicar Mis videos No solo Bachata También está mi fracaso La puerta Sobre la arena Son temas muy bonitos Espero les guste Yo que viví enamorado De una niña muy bonita Pero un día Me abandonó Tanto que yo la quería Y daba la vida entera Por entregarle mi amor Gran sorpresa me ha dejado Desde que ella no está aquí No sé dónde irá a buscarla La quiero volver a ver Fueron tantas cosas buenas Que quise hacerla Mi esposa Ser la madre de mis hijos Será el sueño para mí Voy a escribirle un poema Para que regrese a mí Con un ramo de violetas Que yo tengo en mi jardín De luto tengo mi alma Desde que se fue de aquí Quisiera que regresara Y que estuviera junto a mí Si es la mujer más divina Y la quiero consentir Si un día regresa a mi lado La voy a hacer muy feliz Si un día ella regresara Yo le juro y le prometo Quedaría todo en mí Tanto como yo la quiero Tengo un corazón sincero Solito esperando aquí Gran sorpresa me ha dejado Desde que ella no está aquí No sé dónde irá a buscarla La quiero volver a ver Fueron tantas cosas buenas Más que quise hacerla Mi esposa Ser la madre de mis hijos Será el sueño para mí Voy a escribirle un poema Para que regrese a mí Con un ramo de violetas Que yo tengo en mi jardín De luto tengo mi alma Desde que se fue de aquí Quisiera que regresara Y que estuviera junto a mí Si es la mujer más divina Y la quiero consentir Si un día regresa a mi lado La voy a hacer muy feliz Fueron tantas cosas buenas Más que quise hacerla Mi esposa Ser la madre de mis hijos Será el sueño para mí Este es el show musical De Zona Full HD Canal 4 Bueno oyentes de Canal 4 Que están ahí en sus casitas Viéndonos Me encuentro con un artista Artista de música popular Muy buenas tardes Muy buenas tardes Para todos los de Canal 4 Bienvenida a nuestro canal Cuéntenos que Estoy con un artista Que canta música popular Está hoy aquí En nuestro municipio Especialmente para ustedes En el Canal 4 Cuéntenme Qué arte que viene Profesional hoy A nuestro canal Bueno Mi nombre es Lady Parra Soy cantante de música popular Un placer y un honor Estar con ustedes Acá en el Canal 4 Vengo promocionando Dos canciones Una se llama Vete lejos De la autoridad El señor Vidal Mosquera Y la otra Es por ti mi amor También del señor Vidal Mosquera Eh Lady Por qué Vete lejos Le sucedió Con alguna traga O por qué Decidió sacar esta canción Bueno Como he dicho anteriormente No es de mi autoridad Es de autoridad Del señor Vidal Mosquera Y si viene algo relacionado a eso Es más que todo como La canción trata más que todo Es decirle a esa persona Que ya uno se cansa De tanto aguantar Y bueno pues de amor O sea de amor nadie se muere Entonces es más que todo el enfoque De los temas Cuéntenos Cuánto hace que está en la música popular Aproximadamente Profesionalmente Dos años Ya llevo en la carrera artística He tenido el placer y el honor De trabajar con el señor Manuel Manga El hermano de Alex Manga Trabajo con dos grupos norteños También en Bogotá El Cartel del Norte Y Ciro Durango ¿En qué redes Las encontramos? En Facebook ¿En qué redes Las encontramos? Bueno a mí me pueden encontrar En Facebook Como Lady Parra En Instagram Como Joanita 95 Y en En Youtube También Como Lady Parra De Vete Lejos Y por ti mi amor Bueno Vete Lejos Es próximamente Se le va a hacer Video oficial Dentro de 20 días Si Dios quiere ¿Artoriza para el Canal 4 Que salga su música Sus videos ¿Artoriza? Claro que sí señor Bueno Ollentes de Canal 4 Sigan ahí En la sintonía De La Televisión Pues ya decidiste partir Lejos de mi vida Ya me cansé de tus engaños Y traiciones De tantas mentiras Y de falsos amores Vete muy lejos donde no te vuelva a ver En esta vida De amor Nadie se muere Ese es un dicho Que dicen por ahí De tus engaños Y traiciones Fue mucho lo que aprendí Nadie es indispensable En la vida de nadie Uno se cansa De tanto aguantar Mi corazón Es demasiado grande Y es mucho amor El que tengo para dar Pues vete lejos Vete lejos De mi vida Porque yo a tus pies No me pienso humillar Vuelve con ella Y no me molestes más Se acabaron tus días Tu parrandeando Y yo haciéndome ilusiones Me da risa tu vida Tus engaños Y traiciones No hagas más daño Y vete lejos Por favor Tú fuiste malo Y del error Se aprende Tampoco hables De mi vida Sin vergüenza Olvidando el pasado Enamorada Me verás Nadie es indispensable En la vida de nadie Uno se cansa Cabe tanto aguantar Mi corazón Es demasiado grande Y es mucho amor El que tengo para dar Pues vete lejos Vete lejos De mi vida Porque yo a tus pies No me pienso humillar No me pienso humillar El DJ que altera Tus sentidos Él es El original DJ Duván Alexis Y eso Y eso El DJ El DJ El DJ El DJ El DJ Yef El DJ El DJ Beat Un Back ule static And Ras Blak Un Oil O Leo L Y lieber L